Vive cada momento con Mons, donde quieras. Esta es la convocatoria de nuestro Deportivo Táchira para enfrentar al Zamora Fútbol Club. José Contreras Baker Velásquez Manuel Granados Naikol Contreras Carlos Lujano Lucas Treco Pablo Camacho Juan Colina Jefferson Velasco Carlos Hermeño Marlon Fernández Edgar Pérez Greco Jason Ramírez Andrés Montero Aquiles Ocanto Esli García Lucas Gómez José Miguel Reyes 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 Gracias.